Estamos en la provincia de Ascoli, Picheno, en donde se celebrará la última etapa de la edición número 58 de la Tirreno Adriático. Salimos de San Benedetto del Tronto y llegaremos a esta misma población, a las orillas del mar Adriático. Esta jornada se había escrito normalmente con una contrarreloj individual, pero desde el 2022 se celebra en una etapa en línea. El año pasado ganó Phil Bauhaus. En esta ocasión tendremos seis pasos por la línea de meta, cuatro giros, a un circuito de poco menos de 15 kilómetros. La jornada va a arrancar con los corredores sprinters pensando en esa última oportunidad y tenemos algunas bajas también, como la de Alexei Luchenko, Wilco Kelderman y Steph Kras, que no están ya en la línea, pero la defensa del Jumbo Visma por la camiseta azul está lista para arrancar con 154 kilómetros, 700 metros. Tenemos una fuga bastante temprano en los primeros cinco kilómetros. Socarato, Fortunato, Peters, que está de cumpleaños, Honoré, Armiraíl, Ferrón, Klockers y Van der Ville están con una ganancia superior a los tres minutos casi y medio. Atrás, el Sautal Quickstep buscará trabajar para una segunda oportunidad de Fabio Jacobsen. No quieren que se vaya muy lejos y que les vaya a causar un dolor de cabeza. Ahora es el helicóptero el que le molesta a Marc Cavendish. Dice que está volando demasiado bajo y que siente la brisa. Llegamos al primer cruce por la línea de meta, todavía con la esperanza de que los escapados puedan concretar. Y un corredor tan importante como una camiseta del Tour de Francia, la camiseta verde de puntos, está subiendo los bidones para repartirle a la escuadra. Llegamos a la celebración del último circuito. Se viene ya la carga de todos los trenes buscando acomodar, sobre todo en esos últimos 2.800 metros, donde hay varias curvas importantes para acomodar y lanzar a los embaladores. En los últimos 3.400 metros se acerca ya la avalancha del Lote Mayor para dar casa a la escapada, que ya no puede hacer nada. Y empieza la formación de los trenes. Está el Cofidis, el Arkea Samsung, el Intermarchés Circus Guanti y el Bora, que también quiere acomodar a Jordi Meus. Se hace más estrecho el camino. Bueno, llegamos al desarrollo de los últimos 900 metros. El Alpecin Fénix tiene la oportunidad de acomodar a Jasper Philipsen, que ya se había quedado con una victoria en la tercera etapa de esta carrera. Gran actuación otra vez de Matthew Van Der Poel. Ahí está David Valerini, haciendo también el lanzamiento de un Fabio Jacobsen, que se ha quedado demasiado lejos del corredor del Soudal Quick Step. Y esto le da la oportunidad de hacer un lanzamiento extraordinario también a Matthew Van Der Poel. Simone Consoni del Cofidis quiere acercarse a esa estela, pero no ha podido. Hay una fila larga de corredores que está esperando a ver quién toma la iniciativa. Jasper Philipsen detrás de Valerini. Está abriéndose camino por el centro de la calle. Atrás está Dylan Greenewegen y tercero va a llegar Alberto Dainese del DSM. Pero nadie le puede hacer sombra al corredor que le da la segunda victoria al equipo del Alpec Sindukonic. Esta escuadra que también está llegando a 138 victorias de por vida en su estancia en el máximo circuito. Y para Philipsen es la vigésima quinta en su carrera profesional. Fernando Gaviria entraría para cerrar la cuenta de los 10 mejores en este duelo de los embaladores. Muy importante también la actuación del equipo del Arkea, que manejó sus opciones con Clement Rousseau. Giacomo Nitzolo entraría en la sexta posición. Pero desde el aire vemos que tampoco Phil Bauhaus ha podido tener la potencia para emparejar a estos dos que fueron por la línea. Philipsen por delante de Dylan Greenewegen, que llega a otro segundo lugar en su carrera deportiva. Puño al aire para demostrar que su equipo se ha aceitado lo suficiente con la presencia de Matthew Van Der Poel y con esto llevarse su segunda victoria en esta 58ª edición de la Tirreno Adriático. Por otra parte, la clasificación general quedó firmada para Primo Roglic. Su primera victoria en el 2018 es repetida, recordada ahora en el 2023. La celebración es en grande porque no es la única clasificación que se va a llevar en esta competencia italiana que le va muy bien, acompañado por Joao Almeida y por Tao Gegenhart. Se lleva uno de los trofeos más bonitos que existen en el ciclismo. Y bajo los confetis y las serpentinas también se queda con la camiseta Chiclamino y con la camiseta de la montaña. Primo sea lista para regresar a la Vuelta a Cataluña por segunda vez en su carrera, pero la primera desde el 2016. El mejor joven de esta competencia es Joao Almeida tras terminar en el podio también a lista maletas para la Vuelta a Cataluña en unos días.